Una cimarrona, un simulador de choques a 30 kilómetros por hora y un parque vial instalado en el parqueo de la Facultad de Ingeniería para que escolares pudieran simular la conducción en carretera. Esto es parte de la Semana de la Seguridad Vial en la UCR, que en su quinta edición busca educar a la niñez costarricense para evitar futuros accidentes de tránsito. Tenemos demasiados accidentes actualmente en las carreteras y la idea es que ellos ingresen al parque vial a compartir de la señalización, que ellos se vayan acostumbrando a la señalización y también que interactúen con el oficial de tránsito en las vías públicas. Es enseñarle a la comunidad universitaria y a la comunidad de San Pedro que dentro de la universidad compartimos la vía, tanto los vehículos como las personas. Entonces es un compartir y hasta donde llegan nuestros derechos y responsabilidades como conductores y peatones. Durante las visitas guiadas por el parque vial, cada escolar tuvo la oportunidad de aprender sobre nociones básicas de conducción en diferentes medios de transporte, como respetar las filas y la señal de alto, realizar virajes o utilizar rotondas de manera adecuada. Se les puede enseñar desde muy temprana edad con este sistema de parques educativos, con simuladores de choques y de todo, y a los niños principalmente cómo irse conduciendo sobre las calles, respetando las leyes de tránsito, respetando la señalización. A la universidad asistieron centros educativos del Cantón de Montes de Oca y cercanías, como las escuelas Betania, Monterrey, Nuevo Laboratorio Ema Gamboa y el Centro Infantil Laboratorio UCR. Me parece importantísimo que hagan esta clase de actividades acá en la Universidad de Costa Rica para que los niños tengan esa experiencia, ese encuentro, aunque sea pequeñito, con lo que podría ser la calle. La Semana de la Seguridad Vial es organizada por la Sección de Seguridad y Tránsito de la UCR y para su labor educativa cuenta con el apoyo del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, y el Consejo de Seguridad Vial, JOSEVI.